Si de verdad eres bailarín de ballet, demuéstralo de una puta vez. ¡Ni se te ocurra! ¿Qué clase de profesor es usted, eh? Tiene la oportunidad de bailar y le dice al chico que no lo haga. ¡Baila, imbécil! ¿No? Pues a la mierda, se acabó. Ya no va a hacer más ballet. Y si vuelve a acercarse a él, le pego una hostia pacapurguesa. ¡Un momento! Tú no sabes nada de mi gatmoño de los cojones. No, en este paso no servirá ni para criar galgos ni cultivar puernos. Escucha seguridad, güey. ¡Llévalos meses conmigo! No es un problema de las recitadas. ¡No! ¡Nos? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!